...de sus besos, ya no le queda otro camino a este atador Ya San Antonio se ha cansado de mis reyes Y se ha olvidado de que ya quiero un montón Y a pedirle al viento que me quiere No le lo escuche ni llegando el dolor Si me emborracho no es que me sienta muy macho Es que se ha ido, se llevó mi corazón Sírvame una botella de alegrino que quiero tomar Y en chileza de ramo de viola La que dice, enséñame a olvidar Y en chileza de ramo de viola Yo estoy bien acostumbrado Nunca en la vida he triunfado en el amor Y aunque alguien no creería No le lo escuche ni a todo el dolor Si me emborracho no es que me sienta muy macho Es que si ha ido me llevo mi corazón Sirvame una botella de vino que quiero tomar Y el chileza de Ramón Ariano La que dice enséñame olvidar Y que no sirva las otras Y que mis amigos de Rale en España Tantas canciones Y tantos corregos que luego Muy poco tiempo para cantarles todos los que quisiéramos en esta noche Hoy en esta noche hay un par de canciones que queremos despedirnos Antes de bajarnos de este escenario Una de ellas la grabamos el año pasado Y es en las voces de mis hermanos mayores Para todos Y yo creo que nos ha de quedar a muchos Los que estamos aquí arriba Y a lo mejor muchos de ustedes también Porque como mexicanos A nosotros nos gusta vivir y hacer las cosas a nuestro modo Por eso esta canción la nombramos A mi modo A mi modo A mi산 A mi modo A mi vino A mi vino ¡Suscríbete y activa notificaciones!